a ser clave secundaria. Para definir como clave secundaria, ¿se lo tiene que poner exclusivamente seguido de la primaria? No, no necesariamente, porque, a ver, si yo hubiera puesto por acá algo más que te identifica, supongamos que en la facultad nos pidieran, la biblioteca nos diera un número extra, que no fuera nuestro legajo, ¿no? Yo podría tener por acá número de socio de la biblioteca UTN. ¿Está? Es otra clave secundaria. ¿Por qué? Porque yo te podría ordenar... Se me importa mucho. Claro, exactamente. Puedes tener un montón de claves secundarias. Si yo quisiera, a ver, sacar un listado ordenado por apellido y nombre, muy pocas veces lo voy a hacer, pero si lo necesitara, en ese momento apellido y nombre sería una clave secundaria. ¿Por qué? Porque para esa parte de mi sistema me está pidiendo que lo ordene por. Cuando yo digo ordenar por, la única manera de ordenar algo es a través de una clave. No será la clave principal, entonces será una clave secundaria. La única, la única que me garantiza, que es totalmente única, es la clave principal. En el sistema alumnos UTN no va a haber otro alumno que tenga el mismo código de facultad de carrera y delegado. ¿Está? Esta es única. Por eso se llama clave principal. En el sistema de personas no hay otro que tenga este BNI. ¿Sí? Por eso es clave principal. Ustedes dirán, pero el BNI también nunca va a estar repetido acá. A ver, si yo estudio sistema, me van a dar un número de legado, entonces voy a hacer el código de facultad, EASY y mi número de legado. Pero yo soy media loquita, entonces además del sistema quiero ser alumno de electro. Quiero hacer las dos carreras a la vez. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí puedo. Pero entonces me van a dar un código de facultad, IEM de código de carrera y un número de legado para electro. ¿Y el DNI? ¿Qué pasó? Va a haber dos registros con mi información. Es decir, el DNI va a aparecer repetido en el archivo. Uno enganchado al legado de sistema y otro registro enganchado al legado de IEM. ¿Se ubican? La clave principal es única. Esta clave secundaria no necesariamente es única. Yo podría estar cursando muchas carreras dentro de la UTN. Es más, ¿sí? Si después me recibo y hago un posgrado, voy a tener todo esto con mi DNI y sigo siendo la misma persona. Pero es una persona que es alumno en una carrera, alumno en otra, alumno en un posgrado, alumno en una tecnicatura. Entonces, lo que lo identifica fehacientemente es la combinación de facultad, carrera y legajo. Cuando voy a inscribirme en la mesa de entrada, perdón, en alumnado, para rendir un examen, ¿a qué me voy a inscribir? Le voy a tener que dar toda la información para que sepa que me estoy inscribiendo a la materia de IEM y no a la de IEM o no a la del posgrado. En ese caso, fíjense cómo, una clave secundaria que parece única, porque el DNI es de una sola, es de a la persona, pero la estructura hace que esa clave secundaria pueda aparecer repetida. Y puedo tener muchas claves secundarias. En realidad, casi todos los campos del registro podrían ser claves secundarias. Si yo quiero ordenarlos por esos lugares. Normalmente no se producen tantos ordenamientos de archivo. Normalmente el ordenamiento va por la clave principal y por alguna secundaria. A ver, ¿de qué me interesa tener, ya que tengo domicilio en el registro, tener ordenado por domicilio a los estudiantes? ¿Para qué? ¿Lo puedo hacer? Sí, podría hacerlo. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el motivo? Cada cosa que nosotros hagamos en el sistema implica un costo. Costo de máquina, costo hombre, recurso tiempo, ¿sí? Es costo. Y yo tengo que tratar de disminuir los costos, porque si no el usuario me da una patada en la parte posterior de mi cuerpo y me he hecho. ¿Está? Muy bien. Aclarado esto. Vamos a esta otra. Registro. Tengo que, hemos hablado de registros, registro en memoria interna, que el archivo está formado por registros, en memoria externa, pero tengo otra pequeña aclaración. En realidad tengo dos tipos de registros. El registro lógico y el registro físico. El registro lógico es todo el conjunto de campos que se identifica a un mismo objeto y es una unidad. Es lo que estuvimos viendo. Lo que estuvimos viendo es un registro lógico. Ahora, si yo quisiera, el caso que vimos hoy, yo quisiera tener ordenado por apellido y nombre y resulta que al ser ordenado por apellido y nombre me aparece la información del alumno, del electro, del de química, del posgrado, que es la misma persona y que está cursando todo junto. Esto es un registro físico. O sea, el registro físico es todo el conjunto de registros lógicos que me permiten transferir desde la entrada a la memoria o desde la memoria a la salud. A la memoria interna. Ustedes se van a encontrar con que a veces el ejemplo que les doy es muy burda, pero me cuesta todavía darles el otro ejemplo que ustedes necesitan. Perdón, ahí me escuchan mejor. Tenía desconectado una de las patitas de mi auricular. Sí, profesor. Sí, disculpen, me había dado cuenta si había desconectado. Ahora bien, si a veces la información que necesito de una determinada entidad es tan grande que no me alcanza con un solo registro. Entonces, tengo que traer muchos registros. Obviamente, todos están enganchados o enlazados por algo en común. Estos registros son los que estábamos hablando como registros físicos. No se preocupen si todavía no lo entienden muy bien a esta diferencia. A medida que avancemos con las estructuras las van a ir viendo mejor. Pero entiendan de que hay dos tipos de registro. El registro lógico que es el que definimos es uno, el campo, y el registro físico que es un conjunto de estos registros todos unidos a una determinada entidad. A ver si lo pueden visualizar, les doy un ejemplo mejor. Yo como persona en la facultad, como docente, tengo un número de legajo. Pero para la obra social, ¿saben lo que es la obra social? Es la que me permite la atención médica. Para la obra social, yo no soy una sola persona. Porque con mi número de legajo está enganchado mi esposo y mis hijos. O sea, todos pertenecen a mi obra social. ¿Sí? ¿Y qué los identifica ellos? ¿Su número de DNI? No. Y ellos no pueden tener un número de legajo porque no son personas de la facultad. No son docentes. Pero sin embargo, están dentro de la obra social y no les pueden dar un número cualquiera. Si no, están usando mi número. Entonces, cuando yo doy mi número de legajo en la obra social, tengo que aclarar si soy yo o si es mi esposo o si son mis hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos una entidad. ¿Eh? Entonces, ahí el registro físico, por ejemplo, en mi caso, está formado por cuatro registros lógicos. Uno para mí, uno para mi esposo, uno para mi hijo y uno para mi hija. ¿Está? El registro físico acá tiene cuatro registros lógicos. ¿Sí? ¿Les quedó ahora mejor? Bien. Vamos a los procesos, entonces. Ya hemos definido los archivos. ¿Qué hacemos con estos archivos? ¿Cuál es la idea? ¿Qué trabajo vamos a hacer con los archivos? Bien. Tenemos dos tipos de procesos con los archivos. Los procesos individuales y los procesos múltiples. Procesos individuales es cuando en la entrada y ojo, cuando hablamos de archivos para los procesos, siempre lo que miramos son las entradas, no las salidas. ¿Sí? Los ciclos, los ciclos los manejan los archivos de entrada, no los de salida. Entonces, si yo miro cuáles son las entradas de mi sistema, me puedo encontrar con que no tenga ningún archivo de entrada porque lo que tengo son terminales. Terminales o pantallas, ¿sí? Es lo mismo. Y tanto las pantallas como las impresoras no se consideran archivos, chicos. Nunca, por favor, me vayan a decir que una pantalla terminal o que una impresora es un archivo. ¿Sí? No son archivos. Archivos son los medios magnéticos de guardar información. Es decir, yo uso un archivo porque necesito que haya una permanencia de la información, que no sea volátil. Necesito que permanezcan los datos almacenados. Así que siempre que hablamos de archivos estamos pensando en algún tipo de medio magnético. Discos, pendrivers, cintas, lo que a ustedes se les ocurra, pero nunca algo que sea volátil. Por lo tanto, las terminales, las pantallas, los sensores, los sensores, vieron en los supermercados, el tomar el código de barra, la maquinita que lee los códigos de barra, los lápices ópticos, y no se me ocurre ningún otro en este momento, no se consideran archivos. Es información puntual que se ingresa en un sistema y obviamente no tiene el carácter de permanente. Fuera de la máquina no tiene nada. Así que, por favor, eso ténganlo en cuenta. Impresora, uno podría decir, bueno, pero la impresora escupe papel y el papel queda. Sí, pero desaparece de la impresora. En cambio, terminó de imprimirlo y lo tiró al papel. Se fue, lo expulsó. No queda en la impresora, por lo tanto, no se considera archivo a la impresora. Aunque vamos a ver algunas excepciones, porque la impresora tiene una pequeña memoria, pero no importa. Ustedes piensen en la impresora más rústica, no piensen en alguna moderna. La impresora no es archivo. Bien, entonces, ¿a qué lo voy a considerar procesos individuales? Aquellos procesos que en la entrada o no tengo archivos o como máximo tengo un archivo de entrada. Y acá en la filmina les aparece la palabra fichero. Fichero, archivo, secuencia, son sinónimos. Nuestro castellano es riquísimo y van a aparecer un montón de sinónimos. ¿Sí? Por favor, ténganlo en cuenta. Bien, si yo solamente tengo un archivo de entrada, ¿cuántos puedo tener de salida? en realidad no me importa. Para calificar a los procesos me da lo mismo que tenga uno o que tenga ninguno de salida o que tenga muchos. ¿Sí? Lo que quiero hacer es voy a usar acá una filmina para poder escribir algo para que ustedes lo vean. bien, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente, vamos a tomar un archivo de entrada, dibujito de archivo, yo tengo un archivo de entrada o, recién les dije, puedo tener pantallas, normalmente dibujito de pantalla, o puedo tener pantallas de entrada, ¿sí? Voy a tener un proceso, voy a tener un proceso y voy a tener las salidas, ¿sí? Con lo cual, si yo tengo un archivo de entrada o si tengo muchas pantallas, no muchos archivos, muchas pantallas de entrada, lo importante es quién me va a manejar el proceso, estas son mis entradas, acá tengo mi algoritmo, mi proceso y acá tengo las salidas, ¿sí? Puedo tener muchas pantallas de entrada, pero a lo sumo un archivo o puedo no tener el archivo y tener muchas pantallas, ¿está claro? Y no me importa que tengo la salida, o sea, a la salida puedo llegar a tener archivos, ¿sí? Puedo tener archivos de salida, puedo tener impresoras de salida, ¿dónde están los dibujitos de impresora? Puedo tener impresoras de salida, puedo tener lo que ustedes quieran a la salida del proceso, a mí lo que me importa es mirar qué tengo en la entrada, si en la entrada tengo un archivo o no tengo ningún archivo, esto es lo que se denomina un proceso individual, los procesos individuales existen muchísimos, muchísimos, pero, ¿sí? No sé quién me estaba por preguntar algo ahí. Sí, ¿a qué hace referencia con pantallas? A las terminales, los monitores, vos estás mirando una pantalla, ¿sí? una terminal, si ustedes van a ver, a los cajeros de los bancos, los cajeros electrónicos que hay en todos los links, ¿sí? ¿Qué es lo que están mirando ustedes? ¿Una terminal? Están mirando en una pantalla, tiene un pequeño teclado, es una mini computadora, ahora, ¿qué pasa con esa mini computadora que ustedes tienen? No pueden hacer nada que no esté programado desde la central, o sea, no puedo ir a un cajero y usarlo como una computadora, ¿sí? No es mío, no puedo ir a hacer mi trabajo de algoritmo ahí. Puedo ir, poner mi tarjeta y acceder a la información del banco, esa es una terminal, tengo terminales bancarias, tengo terminales en las aerolíneas, tengo una terminal en un supermercado, o sea, la persona que está cobrando en el supermercado, puede usar la maquinita que usa para cobrar para otra cosa que no sea para cobrar el sistema, cobrar lo que la persona consume, lo que compra, no, son máquinas dedicadas a eso, son terminales, pueden tener la forma de una computadora, porque tienen pantalla y teclado, ¿sí? Pero en realidad son máquinas dedicadas a eso. Una interfaz el problema es que la palabra interfaz es muy amplia, todos son interfaces, todo lo que ustedes hagan de alguna manera comunicándose con una máquina es una interfaz, no necesariamente con una computadora, yo me comunico con mi lavarropa, no es que le hablo, tan loca no estoy todavía, pero me comunico con él tocando las teclas y entonces hay una interfaz de comunicación entre mi persona y la máquina, ¿sí? Todos son interfaces de comunicación, no, 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 la forma que se muestra en la pantalla es porque vos lo vas a programar de esa manera, no, no, interfaz es todo aquello que vos hagas de comunicación entre dos entidades, ¿sí? Normalmente no se piensa que las dos entidades sean humanas, ¿sí? Porque si yo me comunico con otra persona hablando, me estoy comunicando, no, hablamos de interfaz, aunque en forma burda, en forma grosera, digamos, por decir, general, global, en realidad una interfaz es la comunicación entre dos personas. ¿Por qué? Porque establecemos ciertas reglas de comunicación. No es lo mismo comunicarme yo con ustedes o con otra persona que hable mi idioma que comunicarme con alguien que no esté hablando mi idioma. ¿Está? Para eso necesito las interfaces, las maneras de comunicarse. Claro, pero eso digo, la palabra interfaz es muy amplia. Toda forma de comunicación que yo establezca con reglas y formas es una interfaz. Interfaces gráficas, interfaces literarias, interfaces auditivas, por ejemplo, me comunico con otra persona con el lenguaje de señas y es una interfaz táctil. Hay interfaz, todo lo que sea comunicación es una interfaz. Uno establece reglas de comunicación, eso es una interfaz. terminales, por eso cuando hablamos de terminales estamos hablando de máquinas que permiten entrada de información a una computadora, pero estas terminales están dedicadas a un determinado sistema. son terminales, son terminales del sistema, ¿sí? ¿Vieron? La terminal de colectivo, ¿qué pasa en la terminal de colectivo? Arriban y salen colectivos, es una terminal, bueno, una terminal de computadora, es por donde entra y sale información, es lo mismo, de ahí viene la palabra terminal para las computadoras, ¿sí? Pero no sale cualquier información, a ver, en una terminal de colectivo no puede llegar un avión, para eso tengo una terminal de avión en los aeropuertos, ¿sí? La terminal está dedicada a algo en particular, ¿eh? en el caso de terminal de colectivo solamente llegan y salen colectivos, en el terminal de aviones solamente llegan y salen aviones, en la terminal para nosotros de computación solamente puedo entrar información y sacar información de un sistema, las terminales electrónicas, las links, de dónde saco la información y a dónde entro, a los bancos, no puedo entrar información con ese tipo de terminal a un supermercado, no, es otra cosa aparte, la que está en la cajera del supermercado solamente se comunica con el sistema de ese supermercado, ni siquiera con el de otro supermercado, ¿está? pues se llaman terminales. Bien, ahora, entonces, volvamos a los procesos, ¿sí? Dentro de los procesos individuales que existen y son muchísimos, hemos podido aglutinarlos, agruparlos y ver cuatro categorías que me permiten establecer de alguna manera una receta. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que existen más procesos individuales de los que están metidos en este cuadro, ¿sí? Pero que como son tan variados, no es posible armar una clasificación total, pero si yo encuentro en el planteo de un problema algo que me sugiera las características que vamos a ver ahora acá, puedo saber que se refiere a uno de estos cuatro procesos y entonces ya tengo una pre-receta. Esto es como, a ver, siempre siguen apareciendo enfermedades nuevas, ¿sí? Pero hay ciertos síntomas, ciertas características que cuando voy y le digo a alguien y me dice, ah, esto es tal cosa, entonces si es tal cosa, tal remedio, ¿sí? Ya tengo la, como, qué sé yo, me duele la cabeza, estoy estornudando, me duelen los ojos, ah, esto es una gripe, entonces tomate un antigripal, ¿está? O sea, cierta sintomatología, esa sintomatología médica, disculpen que di un ejemplo médico, pero es el que se me ocurrió, estamos todos con la medicina últimamente, estas sintomatologías son las características que ustedes van a ver acá en la columna de características y que automáticamente asocio con estos procesos. Entonces, estos procesos sí tienen algún tipo de receta ya escrita, ¿está? Por eso los estudiamos y en realidad son, ocurren mucho en las aplicaciones estos cuatro sistemas, estos cuatro procesos, ¿cuáles son? A ver, ¿qué? Les dije que usen el COSEMESTAN, ¿sí? Sí, no, no, por favor, está. Dentro de los individuales, entonces, el primero y más importante porque en todos los sistemas aparece uno de estos es el genérico. A ver, voy a trabajar con archivos. ¿Quién me crea el archivo? ¿Quién me genera el archivo? Genérico, creación, es sinónimo. Entonces, el proceso genérico es aquel proceso de carga de generación de un archivo que lo que intento es por qué ponerlo en un programa, por qué darle importancia y decir que esto existe en todos los sistemas porque cuando nosotros tomamos la información, me voy a esta otra filmina si es que me deja, no sé por qué no me dejó, pasa, ahí está. Cuando nosotros tomamos la información de una terminal o de varias terminales y generamos un archivo de salida, a este archivo de salida le vamos a pedir en lo posible, en lo posible le vamos a pedir dos condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que este archivo sea, primero que nada, consistente, o sea, le pido consistencia. y después, si es posible, le voy a pedir congruencia. Estos son dos conceptos distintos, chicos, bien distintos y que no aparecen juntos en la mayoría de los procesos genéricos, sino que aparecen separados. ¿Qué significa consistencia? Bien. Algo que sea consistente es que tenga que ver con exactamente lo que yo definí en el registro. Es decir, si es consistente, no puede ocurrir que yo en el campo DNI que lo definí numérico, haya entrado letras. estrictamente literario, le haya entrado símbolos, lo cual es imposible porque literario no existe, ¿no? Pero supongamos que definiéramos un conjunto que solamente puede contener letras, no le puede entrar números. En un campo lógico que solamente puede contener verdad y falsedad, yo no puedo escribir un número o no puedo escribir una frase. Está consistencia. Y fíjense que el ejemplo que les di hace de que normalmente los más consistentes o los que yo puedo controlar mejor son los campos numéricos porque en los alfanuméricos puedo meter cualquier cosa, ¿sí? Así que por eso es que en la mayoría de los datos de mi registro van a ser datos numéricos, ¿sí? Porque son los que yo más puedo controlar, puedo verificar que sean consistentes. Por eso es que normalmente si bien podemos tener claves alfanuméricas, la mayoría de las claves, campos principales, acuérdense, importantes, etcétera, van a ser numéricas. Por eso número de legajo, número de cliente, número de usuario, ¿sí? Número de socio, siempre número, ¿sí? Porque necesitamos probar la consistencia y la consistencia es mucho más fácil en los campos numéricos de trabajar, de probar. Entonces, yo necesito en un proceso de carga que el archivo sea consistente. ¿Y qué pasa con la congruencia? La congruencia tiene que ver con comparar dos datos. dos datos que pueden ser del mismo registro o de registros distintos o de archivos distintos, ya que puedo llevarlo hasta el mayor extremo de la comparación que es comparar datos de archivos distintos. Cuando comparo datos de archivos distintos, estamos en lo que se dice una congruencia fina, porque estamos llegando al extremo, fina, estoy exacto. Ahora, nunca puedo hacer congruencia si primero no hice consistencia, o sea, si el dato no es consistente, ni por ahí puedo hacer congruencia. Esta está atadita a la otra, primero siempre tengo que hacer consistencia. Pero también tengo la congruencia gruesa. La congruencia gruesa es cuando la uso en un mismo registro. Por ejemplo, yo puedo tener el campo fecha, el campo fecha formado por año, mes y día. El año cuatro cifras numéricas, el mes dos cifras numéricas, el día dos cifras numéricas. Yo controlo eso, lo puedo controlar hasta el extremo de usar rango. Por ejemplo, una consistencia en día es lo que definir numérico de dos. Vamos a tomar acá. Yo podría intentar supongamos vamos a crear acá una cosa. Yo podría estar definiendo día numérico de dos. ¿Sí? Cualquier cosa puse. ¿Está? Pero si ahí a día le ingreso 99, fíjense qué ocurre. Es consistente. ¿Por qué? Porque tengo dos cifras numéricas, pero a mí no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque es imposible que haya un día 99. ¿Está? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando estoy trabajando con este tipo de datos? En vez de definir lo numérico de dos, lo puedo definir rankeado de 0, 1 a 31. ¿Está? Ahí me gusta más. Ahí estoy haciendo una buena consistencia. de esa manera no va a poder entrar un número 99, no va a poder entrar un número 32, no va a poder entrar un cero, porque lo mínimo es 0,1 y lo máximo es 31. Ahora, yo definiría, después defino mes, y digo que mes también es numérico de dos, pero vamos a hacerlo consistente, lo voy a poner de uno a dos. Y defino año, y acá sí, numérico de cuatro. ¿Por qué? Y porque si no tendría que estar estableciendo a qué año me refiero para poder darle el rango. Y poner un rango de 0 a 2020 no me sirve, porque si no el año que viene, si esto es un año algo que necesito como factura, el año que viene no voy a poder facturar. Así que año normalmente morimos, tenemos que aceptar que sea numérico de cuatro y nada más. Pero en día y en mes sí puedo establecer una consistencia mejor rankeando directamente el tamaño que podría tener. Eso es consistencia. ¿Y en febrero, profesor? Ajá. Dame tiempo. No me apures si me quieres sacar buena. Esto es consistencia. Ahora vamos a congruencia. La persona entró 31 en día. La persona entró 0,2 o 2 en mes. ¿Es consistente? Sí. Sí. Bien. Bien. Es consistente porque la consistencia tiene que ver con cada contenido. Entonces, si yo acá en día ingresé 31, estoy dentro de los límites que puse. con lo cual es correcto. No es correcto, perdón. Es consistente. En mes puse un 2. El 2 está comprendido en el rango. Es consistente. Ahora, ¿está bien eso? ¿Puede haber un día 31 en un mes 2? No. No. Con lo cual no es congruente. ¿Está? La congruencia es comparar información de dos campos, de dos datos. Entonces, yo tengo que hacer. La congruencia nunca puede ser automática. La consistencia, sí. Si yo puse así, no le va a dejar entrar un 32 en la terminal a la persona. ¿Sí? Porque está atadito de que sea de 01 a 31. Esa es consistencia automática. Esa es buenísima. siempre que podamos tenemos que hacer este tipo de consistencia. ¿Sí? Que la máquina ya no me deje entrar porque en la definición no está permitido ese dato. Eso es consistencia automática. Y está bien. Ahora, no está bien porque yo entré un 31 y entré un 2 en el mes. O sea, no es congruente. Es consistente, pero no es congruente. La congruencia siempre se programa. no es automática. O sea, yo en mi programa, en algún lugar de mi programa, tendré que hacer preguntas de que si el día es mayor de 28 y el perdón y mes es igual a 2, entonces error. está lo que tengamos que hacer. Pero esta pregunta de que si el día es mayor de 28 y el mes 2 es error, o si el día es mayor de 29 porque tengo un mes disiesto, esto lo voy a tener que programar. Y es incomodísimo porque obviamente tengo que saber los años disiestos y todo un montón de cosas. hacer que una fecha sea congruente es muy incómodo porque hay que estar estudiando todas las posibilidades, no solamente con el mes de febrero. si a noviembre le pongo 31 noviembre tiene 30 nada más tengo que estar sabiéndome el versito completo ese de los meses lo habrán estudiado en la secundaria 30 días trae noviembre con abril se ubican bueno ese tiene que aparecer programado acá imagínense cuando queremos hacer que una fecha sea congruente o sea tengo que hacer todas las combinaciones de día y mes para pedir esta fecha es congruente pero esta congruencia que la estoy tomando de dos campos que están formando parte del mismo registro se denomina congruencia gruesa y si puedo hacerla puedo hacerla en un proceso de carga genérica y entonces termino teniendo un archivo este archivo de acá que tiene muchas posibilidades de ser correcto que es lo que yo quiero yo quiero lograr información en archivos correcta información correcta es carísima la información correcta se dan cuenta que no es cuestión de cargar información no más un proceso genérico que es un proceso de carga va a tener mucho de esto va a tener muchas comparaciones muchas preguntas para ver si el dato está bien y si el dato no está bien mandarle mensajes a la pantalla para que la persona modifique esa información si es que quiere entrar y va a haber procesos en los cuales como las passwords cuando ustedes entran una password dos o tres veces y después le dice no basta no puede seguir entrando la más porque se lo corta bueno todo ese tipo de cosas está programado en un proceso genérico en un proceso de carga yo quiero entrar datos a una computadora a un sistema perdón no una computadora y voy a verificar que estos datos que voy a cargar me tengo que hacer responsable sean consistentes y sean en lo posible congruencia gruesa que es lo que les está diciendo acá posiblemente sea congruente grueso estos procesos genéricos son procesos pesados no son procesos rápidos el algoritmo es un algoritmo largo porque tiene muchas preguntas por cada campo y encima es un proceso que tarda por eso normalmente las cargas de información se hacen en distintos horarios ¿sí? horarios fuera de lo que la empresa está trabajando y lo que yo hago también tengo cargas esporádicas ¿eh? por ejemplo lo hablamos recién la cajera que está entrando información de lo que yo compré toda información numérica está muy atadita por eso están usándose las pistolitas sensores o sea las que toman el código de barra en lo posible que ella no teclee justamente porque el teclear puede producir error entonces teóricamente se usa más en la lectura de códigos de barra porque se supone que de esa manera la información es consistente y congruente ¿está? bien no es el único proceso pero en todos los sistemas hay por cada archivo que yo quiera crear a ver UTN tengo un archivo de docentes tengo un proceso de carga genérico para docentes tengo un archivo de alumnos tengo un proceso genérico de carga para alumnos tengo un proceso de la obra perdón tengo la obra social tengo un proceso de carga para la obra social tengo un proceso de carga para biblioteca tengo un proceso de carga genérico para las becas tengo un proceso de carga para el centro estudiante etcétera etcétera todo aquello que implique generar un archivo va a tener un proceso genérico de carga ¿está? así que no es uno solo puede haber muchísimos dentro de un sistema ¿sí? ¿sí? ¿cuál es la pregunta? no si comparo dos datos de registros distintos o de archivos distintos eso se llama congruencia fina eso es congruencia fina y congruencia fina como son dos archivos distintos no es un proceso individual vamos a estar dentro de los múltiples ¿está? así que los tipos procesos de emisión emisión o listadores por ahí también les llamamos puedo tener las emisiones más burdas como es una emisión imagen ustedes van a escuchar por ahí la palabra me hice una imagen del archivo obtuve una imagen del archivo ¿qué es una imagen? es una foto ¿sí? es decir así como estaba el archivo como una secuencia de registro que me lo tire en papel normalmente que imprima el archivo esto se hace por ahí porque quiero descubrir hay algún problema en el archivo hay algún error hay algo mal en el archivo entonces tomo una imagen un listado imagen es un listado burdo tal cual como está no le agrego nada no le pido nada es una copia en papel de lo que tiene el archivo con todas las símbolos caracteres basurita así como está justamente es para poder detectar errores posibles estas basuritas que por ahí aparecen ese normalmente no es para nuestro usuario en un sistema sino es para nosotros los técnicos porque estamos queriendo detectar algo cuando nosotros emitimos un listado para el usuario el usuario no le podemos dar algo tan burdo porque no entiende el usuario quiere la información catalogada es decir quieren columnado todo esta decoración hace que estos listadores se pongan más complejos de hacer porque obviamente si yo voy a listar con todos estos títulos voy a tener que ir cortando cada tantos renglones mi impresora me lleva más trabajo obviamente una emisión burda de imagen es facilísima es digamos una vista previa del archivo como para tener una idea pero cuando quiero darle títulos etcétera me empieza a complicar la cosa y además de título que yo le he encabezado subtítulo el decorado que hablábamos recién normalmente los usuarios lo quieren a esto ordenado cuando a este listado que le puse título encabezado ahora le pido el requisito de que el archivo esté ordenado por algún tipo de clave ordenado por número de cliente ordenado por apellido y nombre ordenado por domicilio ordenado por alguno de los datos de la títulos se llama padrón es un padrón electoral es un listado un papel de toda la información de los votantes de una determinada región y está ordenado ordenado justamente porque van a ir a votar todas una determinada escuela entonces está ordenado por toda una clave que tiene que ver con el circuito donde le toca votar la escuela etcétera esa información y además apellido y nombre o sea está ordenado por una clave bien compleja estos padrones o sea padrón para que sea padrón necesito que el archivo esté ordenado y además algo que caracteriza los padrones es que normalmente tienen algún tipo de total final no total por hoja sino total final cuántos votantes tiene la provincia del Chaco el padrón del Chaco al final dice hay tantas personas habilitadas para votar eso caracteriza un padrón si además de total final yo quisiera algún total parcial es decir quiero saber además de cuántos votantes tiene la provincia del Chaco quisiera saber cuando termino de listar a todo lo que es el gran resistencia cuántos votan en resistencia cuando termina de listar Barranquera cuántos votan en Barranquera cuando termina de listar Vilela cuántos votan en Vilela y además me interesaría saber cuántos votantes son femeninos y cuántos son masculinos en cada uno de estos lugares bien quiero lo que se denomina totales parciales porque los quiero durante el listado ya no al finalizar el listado sino durante el listado estos totales parciales sobre un archivo ordenado que además obviamente va a estar ordenado por una clave compleja porque necesito la provincia la localidad la mesa en la que va a votar etcétera bueno son padrones muy particulares que se denominan corte de control entonces listador común no me pide nada cuando llego a padrón le pido que esté ordenado y que tenga totales finales cuando está ordenado por clave compleja y le pido totales parciales además de los finales se transforma en un proceso de corte de control que exijo que exijo para que sea corte de control un archivo ordenado por clave compleja y totales parciales ¿está? bien le estamos pidiendo cada vez más cosas al archivo el archivo de entrada se está poniendo pesadito bien y por último todos estos emisores o corte de control o el genérico mismo son procesos muy largos en algunos casos en el genérico hasta que termina no veo nada porque lo que hago es grabar un archivo o sea que lo que puedo ver es que obviamente hay una lucecita prendida de que está indicándome que se está grabando el archivo pero no veo nada hasta el final excepto que le ponga algún corte alguna alguna parada para que me muestre algo ¿sí? porque son procesos largos el proceso de emisión y el proceso de corte de control la máquina trabaja tiene mucha exigencia el archivo de entrada pero lo que me da cuenta de que está trabajando es porque escupe papel como loca ¿sí? acá son procesos que se hacen muy lentos más lentos que el genérico porque justamente en el genérico es todo memoria interna o memoria externa digital porque es la de los archivos o sea que a pesar de que sea un proceso largo físicamente el tiempo que tardo no es tanto ¿sí? serán horas una hora pero en el de padrón o en el de emisión listador son horas ¿por qué? porque depende de la impresora que yo tenga está muy enganchado con la impresora que yo tenga impresora láser impresora matricial impresora de puntos hay ni que hablar si se me corta el papel o me quedé sin tinta mientras que estoy imprimiendo ¿no? todo el tiempo que tardo en volver a restaurar todo para que siga imprimiendo o sea estos procesos se hacen en horas fuera de lo que es el horario normal de trabajo por ejemplo cortes de control o emisores padrones etcétera se hacen si la empresa cierra a las 8 de la noche a las 9 o 10 de la noche se largan estos procesos o a la madrugada pero no durante el momento en que la gente está trabajando porque obviamente corta corta todo el manejo de la posibilidad de acceder de los otros sistemas pero ¿qué pasó? se me fue disculpe se me fue la maquinita pero cuando se pone pesada se pone pesada ahí está ¿está? ahí por un 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 emite una dos páginas emite esa matriz es que normalmente se emite un cuadro un cuadro tipo tabla con cuantidades de por ejemplo habitantes pues es divididos por por provincia por localidad femenino masculino es un cuadro de valores y se puede emitir algún tipo de planilla de ayuda grabar una planilla de ayuda tipo para después tomarla con un con algún otro software como puede ser el excel y graficar ¿está? que estamos haciendo por ejemplo estoy cargando información o estoy sacando estadística de algún tipo de usuario entonces cada 100 registros muestro el apellido o el nombre del usuario entonces si me sale Lopejana y a la media hora me sale Lopejana y a la otra media hora me sale Lopejana me estoy dando cuenta que mi máquina se quedó bloqueada en Lopejana no hizo nada pasó una hora y no hizo nada ¿está? eso me permite abortar el sistema y volver a mirar qué pasa lo mismo ocurre con el genérico porque si no puedo estar tardando horas en el corte de controles no se confundan son unas paradas que uno hace para emitir alguna información y darse cuenta si realmente está avanzando o no ¿se podría decir que es un tipo de feedback? sí o de retroalimentación sí si querés es una manera de controlar porque como son procesos que tardan mucho tiempo y que hasta que no termina no ves nada entonces imaginate si estás gastando horas de máquina y terminar primero que por ahí puede no terminar nunca porque si entró en un loop entró en un bucle Ana López Ana López Ana y ahí no sale no va a terminar nunca así que vas a estar muchísimas horas gastando el divino botón plata y máquina entonces porque si termina y te dio información mala bueno por lo menos estás viendo que terminó y que la información es mala pero si no termina estás peor todavía así que normalmente se pone en algunos lugares de control y después tenemos los múltiples después vamos a ir viendo las recetas de cada uno de estos que posiblemente lo vean más que nada en la práctica porque ahí ya entramos a los procesos individuales existe toda una receta de corte de control una receta de genérico etc ojo las recetas lo que hacen es darnos una orientación más o menos como para que tengamos idea de cómo trabajar cuando se nos presentan esos casos pero nunca está la receta total porque siempre el sistema el planteo que le haga el usuario tiene siempre algún cambio si todos los usuarios plantearan exactamente lo mismo siempre y pues no necesitaríamos los programadores no hubiéramos hecho el programa una sola vez y nunca más por eso es que nos necesitan gracias a dios porque de ahí vivimos ¿no? me tomo un match porque me quedo sin voz bueno y por último tenemos los procesos múltiples acá estamos sonados chicos acá no hay recetas acá vamos a ver algunas cosas pero las recetas se ponen bastante difícil un proceso múltiple es que tenemos dos o más ficheros de entrada se acuerdan este dibujito de acá bueno lo que estamos diciendo ahora esto lo voy a borrar lo que estamos diciendo ahora es que yo tengo muchos archivitos acá en la entrada como mínimo dos y puedo sacar archivos puedo sacar impresora puedo sacar lo que quieran lo que me importa es qué tengo en la entrada y en la entrada puedo tener muchos archivos esa es la idea de un proceso múltiple y acá el problema principal el primer problema con el cual nos tocamos es si tengo varios archivos de entrada y tengo terminal ¿quién maneja el ciclo? porque cuando tengo un solo archivo de entrada cuando tengo uno solo puedo decir voy a recorrer todo este archivo hasta que se termine o sea mientras no fin de este archivo trabajo pero ahora tengo dos o tengo terminales bien si yo no puedo si no puedo decir que este es el archivo principal para decir hasta que este archivo no se termine ese es mi ciclo o no puedo determinar que este es el principal y estoy en la duda de cuál de los dos es por ahí capaz que el fin del archivo perdón el fin del proceso está dado por la terminal puede ocurrir entonces qué va a pasar acá con los múltiples vamos a entrar a un tipo de proceso que se denomina mezcla para que haya una mezcla mínimamente necesito dos archivos de entrada mínimo puede haber 20 archivos de entrada pero mínimo dos si no hay dos no hay mezcla está y normalmente en la mezcla normalmente no definitivamente hay un fichero de salida que es el resultado de combinar la información de estos dos archivos estos archivos de entrada no tienen por qué tener exactamente el mismo formato si tuvieran el mismo formato y yo quiero uno de salida esto es una mezcla homogénea y la mezcla homogénea no la voy a programar porque ya existe en los lenguajes una macro que me permite hacer las mezclas homogéneas esa no me preocupa a ver tengo el archivo de estudiantes de IEM de resistencia y el archivo de estudiantes de resistencia y los voy a mezclar cómo los voy a mezclar y bueno van a ir todos los de IEM primero porque la IE está antes que la IS de sistema y después van a ir los de sistema son iguales la estructura es la misma lo único que cambia es que uno pertenece a una carrera y otro a otra carrera entonces esta es una mezcla homogénea esas no se programan esas ya se hacen directamente por una macro que me permite leer todo un archivo anexar el otro está no me interesa me interesan las mezclas donde los ficheros de entrada tienen estructuras de registros distintas en una tengo alumnos y en el otro tengo exámenes son distintos no es la misma bien ahí voy a hacer una mezcla está y puedo generar un archivo de salida puedo generar dos archivos de salida puedo generar impresora lo que ustedes quieran cuando tengo una mezcla heterogénea lo más importante es poder determinar si es que uno de estos archivos es el más importante y ojo no necesariamente el más importante es el archivo más voluminoso no confundan cantidad de registros con importancia yo puedo tener un fichero de estudiante que tiene supongamos cinco mil registros y un fichero de exámenes que tiene veinte mil registros ah el de exámenes más importante no hay que leer hay que leer el análisis hay que analizar el planteo de problemas si lo que me está pidiendo si lo que me está pidiendo es que yo identifique a todos los alumnos que rindieron examen durante este ciclo el archivo alumno es el más importante si me está pidiendo que identifique cuántos exámenes ocurrieron durante el mes de marzo pero que claro a cada examen le coloque quienes fueron los alumnos que rindieron exámenes es el más importante porque lo que me está pidiendo son exámenes es decir hay que leer el análisis hay que leer el planteo del problema analizar para darse cuenta si uno de esos dos archivos es el más importante porque entonces va a manejar el ciclo y se va a transformar en un falso individual en un falso proceso individual y si no puedo descubrir bueno si no puedo descubrir voy a tener que elegir qué tipo de mezcla voy a hacer y ahí entra una técnica que se denomina técnica de apareo quiero ver si la tengo escrita acá o no denme un minutito acá está ciclos de apareo qué significa aparear juntar de a par armar parejas ese es apareo para la informática bien entonces si yo quiero armar parejas voy a tener que tengo dos maneras de armar una se denomina ciclo incluyente y otra ciclo excluyente y lo que va a cambiar es porque voy a trabajar hasta el final de los dos ficheros lo que va a cambiar es cuál es el nexo el conector que voy a usar en cada caso voy a usar un o o voy a usar un i y ojo no puedo mezclar puedo poner muchos o puedo poner muchos i pero nunca puedo ver si puse un o el próximo ser un i o si puse un i el próximo ser un o o todos son o o todos son i qué significa un ciclo incluyente que estoy usando un o fíjense es al revés tómenlo como regla ciclo incluyente comienza con i pero el conector que uso es el o o sea al revés de la palabra al revés de la primera letra el ciclo incluyente me dice que adentro del ciclo adentro del ciclo van a estar todos los registros de todos los archivos cuando yo salga de este ciclo no me queda nada nada por tratar todo está ahí cuando salga del ciclo estado final se acabaron todos los archivos esto es es interesante pero es molesto ahora van a ver por qué primero fíjense que no estoy trabajando mientras no fin de archivo estoy trabajando mientras clave distinto de high value se llama y en el ciclo excluyente que uso un i cuando termino el ciclo afuera de este ciclo me quedan todavía registros por tratar entonces como tengo dos archivos voy a tener que hacer un ciclo para uno de los archivos y un ciclo para el otro porque no sé cuál de los dos se terminó ¿está? esto es lo importante de estos tipos de ciclos bien hasta acá llegamos hoy no quiero mezclarle más la vida vamos a volver a retomar desde los múltiples la próxima clase lo que quiero que hagan ahora es que entren al campus tienen en el campus a ver si me deja mostrar esperen que voy a dejar de compartir acá a ver si me deja mostrar se los muestro ¿y usted dijo que no se pueden combinar el o y el i? no en los ciclos no pero no se puede tampoco por ejemplo te pongo un i dentro de un paréntesis y después no 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 quieras tantas mezclas no no quieras tantas mezclas vas a hacer solamente o todo y o todo ¿sí? no te preocupes ya lo vas a ver en la práctica ¿sí? no es tan tan mezcludo ¿sí? bien este chicos lo están viendo identificación de procesos para resolver en teoría entren acá son denunciados y para cada denunciado ustedes tienen que decir qué tipo de proceso sería qué tipo de proceso genérico estadístico ¿sí? corte de control tienen que elegir porque está escrito o sea que no se preocupen si no se acuerdan de la palabra tienen que elegir ¿está? es para ver si entendieron y en función de eso seguimos la clase que viene o repitiendo parte de esto o continuamos con los ciclos múltiples ¿sí? entren por favor al campus en la semana de hoy hay un cuestionario que dice identificación de procesos que es para resolver ahora en teoría ¿sí? por favor entren ya porque tienen 15 minutitos no 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 es el cuestionario ese tienen hasta el domingo se llama identificación de procesos para resolver en teoría ese es es exclusivo para ustedes solamente ustedes pueden entrar entren a hacerlo yo dejo de compartir la pantalla y miro lo que están haciendo no aparece nada ¿dónde está?